Hay un montón de posibilidades que tenemos en la serie. Natalia, el cierre es conceptual. De alguna manera es que todo eso que Beatriz fue buscando a lo largo de su vida no es lo que encontró. No, 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 no. No se lo dijiste. Es muy difícil hablar con tu padre en esta situación de la serie, Natalia Oreiro. No se puede hablar con él, no se puede. Se lo vas a tener que decir en el viaje. Si te parece, mándame los guiones que hacen falta, así los voy leyendo. Adiós. No dorméis. Intento. Tengo miedo. Que hagan de cuenta que el restaurante es suyo, que no existo. Absolutamente nada. Que hagan de cuenta que no existo. No dirías que vino su lado, ya. ¿Y Cleo? Ahí viene. ¿A qué te dedicas? Hago de todo un poco. Actúo, bailo, canto. Y el clima está ideal para navegar. Aprovechen ahora porque en un par de días parece que se viene una tormenta. Estoy con ganas de hacer otra cosa. ¿Viste? La siento un poco rara. ¿En qué sentido? Como si se estuviera cagando con alguien. A lo mejor se tiene que dar cuenta de algo, tiene que despertar. ¿Nos hacen mucho? ¿Están casados? 24 años. Bueno. No hablamos el mismo idioma, no nos vamos a entender nunca. No se puede. Habla solo. Somos equipo, ¿no? Nuestro equipo. El estudio, la facultad, la mierda, ¿no? Se van a Italia con el pasaporte de mi abuelo. Los conozco hace 20 años. Se pelean siempre, es normal. No es normal, Rama. ¿Estás seguro que esto es pasajero? Sí, estoy seguro que es pasajero. No funciona el barco. Si no funciona el barco, no podemos llegar a la costa. Y si no llegamos a la costa, nunca más vas a ver a tu hija. Si pudieras cambiar, ¿qué harías? ¿Cambiarías? Sí. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Te estás garchando a alguien? Decímelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa ahora.